Esta era un área de potrero secano sin ningún valor agrícola. De ser un suelo árido e improductivo, se convirtió en parcela de desarrollo de la UEB Integral Agropecuaria Pilón, donde se logran tres clones de plátano que son muy resistentes a las condiciones de sequía que generalmente tiene este municipio granmense. Además, se consolida aquí el cultivo de la yuca y frutas altamente demandadas en el polo turístico de la región. Se incursiona, por ejemplo, con buenos resultados en la piña, buscando incrementar las exportaciones y sustituir importaciones. Pese a que Pilón es el municipio más seco de Granma, acá se alcanza suficiencia alimentaria y se logra autoabastecimiento local. Según explicó Juan Enrique García, director de la UEB, entre los resultados más prominentes está la producción de granos, que hoy se sobrecumple con más de 7.800 toneladas. En la sustitución de importaciones, nosotros nos planificamos 250 toneladas de maíz. En estos momentos tenemos entregadas 284 y vamos por más, porque queremos llegarle a las 300 toneladas. En el caso del frijol, como sustitución de importaciones de 120 toneladas, tenemos en estos momentos entregadas 201 toneladas. Los cultivos de hortalizas y vegetales también avanzan en este territorio costero con 30 casas de cultivo protegido. Hoy se cumple la siembra al 108% con rendimientos planificados que superan las 70 toneladas por hectárea. Así se va cumpliendo una aspiración que hace varias décadas tuvo aquí Fidel Castro, cuando llamó a convertir el municipio de Pilón en el Valle de las Verduras del Oriente Cubano. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.